Debemos 502 millones de pesos, pero hicimos unos juegos y la gente nos creyó y les vamos a pagar, pero eso es una realidad y estamos atendiendo a la gente que confió en nosotros, porque de otra manera no se hubieran podido hacer los juegos simplemente por no tener dinero. En la entrega pasada te comenté cómo se han usado las instalaciones panamericanas, que están a nada de cumplir 13 años de construcción para negocios privados. La misma suerte del Estadio Panamericano de Atletismo, que hoy es la sede de Charros, la han corrido otras instalaciones deportivas, lo que confirma que dos administraciones estatales han vivido plenamente del legado panamericano 2011. Ahí está el complejo panamericano de voleibol, que se encuentra en Avenida Ávila Camacho. Este fue de los pocos afortunados, puesto que sí albergó algunos programas de desarrollo de talentos en este deporte. Fueron comandados, en su momento, por un destacado personaje, el profesor Raúl Larizaga, pero el gusto duró poco, puesto que la administración determinó entregarle las instalaciones a la organización de Astros de Jalisco para transformarlo en escenario de baloncesto profesional. A este recinto deportivo también se le ha impuesto la etiqueta de negocio privado, porque Astros no solo tiene permanentemente las instalaciones para su temporada de cada año, sino que el recinto es utilizado para realizar eventos por los cuales se cobra. Eso ocurrió con la decimoquinta Copa Panamericana Seniors de Voleibol de Sala, en la que participaron 10 de los países potencias del continente y en donde el público tuvo que pagar su entrada. O también el 3 de diciembre del año 2022. Tras poco más de 20 años de carrera deportiva, ahí celebró su última gala y masterclass, la jalisciense Ruth Castillo, acompañada por un grupo de gimnastas de experiencia internacional y con apenas la mitad de la capacidad del recinto. Los boletos estuvieron a la venta a través de boletomóvil.com, con sede en dicho complejo deportivo que incluso está por perder su nombre, puesto que ya se le conoce como Arena Astros de Guadalajara. ¿O qué te parece el adiós de Gustavo Ayón, el basquetbolista de 37 años que jugó en la NBA del 2011 al 2014? Pues su despedida la hizo ahí, con un partido que compartió con algunos de sus amigos contra la selección mexicana. Como en el caso anterior, el boletaje también se costeó a través de boletomóvil.com. En resumen, este recinto, en realidad, responde a intereses económicos y no al del desarrollo ni del vólibol de sala, para el cual fue construido, ni para el desarrollo del baloncesto entre la juventud jalisciense. La razón, entrar ahí, tiene un costo. Pero los casos siguen. El complejo panamericano de tenis, que costó 138 millones de pesos, y que forma parte de un núcleo conformado por 12 canchas de entrenamiento y un estacionamiento subterráneo, estaba proyectado para fungir como escuela local y nacional de tenis. Se pensó para albergar competencias locales, estatales, nacionales y hasta mundiales después de los panamericanos. Pero nada de eso se ha dado. No hay organización para echarla a andar. Hoy, el escenario de tenis se ha usado hasta para competencias de vólibol de playa. Fue hasta que el circuito femenino de la WTA puso su mirada en esas instalaciones, cuando se cumplió una parte de albergar eventos internacionales, aunque con limitaciones. Cuando se comenzaron a realizar competencias, la WTA concluyó que las dimensiones y aforo de la cancha principal panamericana era insuficiente, por lo que ordenó la construcción de un estadio con mayor capacidad a un costado para satisfacer las exigencias requeridas. Lo irónico en esta disciplina es que, en cuanto a infraestructura, Jalisco cuenta con una gran cantidad de clubes privados, donde el tenis es prioridad. Y sí, tiene una cantidad de canchas y de cantera envidiable. Entonces, si hay talento y hay espacios para desarrollarlo, ¿por qué hoy no hay tenistas jaliscienses que destaquen a escala internacional? La presente Administración del Deporte en el Estado sostiene que ha dado multifuncionalidad a las instalaciones. Y es así que, aunque resulte increíble, un complejo panamericano de natación, con albercas y fosas de clavados, fue tapado para albergar un campeonato mundial de karate, en donde incluso la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, recibió la peor abuchada en toda su administración. Ana Gabriela Guevara La misma suerte la ha sufrido el complejo panamericano de Jalisco, Jockey sobre Pasto, que costó 30 millones de pesos. La cancha recientemente fue objeto de un cambio, puesto que el CODE Jalisco avaló que el terreno de juego se combinara con el fútbol americano profesional, específicamente al equipo Tequileros de Jalisco, que participa en la Liga Profesional de Fútbol Americano de México. Así es, otro negocio para particulares que nace de una infraestructura panamericana. La historia y el discurso lo comparten la pista de atletismo y el complejo de voleibol. Lo cierto es que durante la presente administración, el rumbo del deporte y las instalaciones deportivas panamericanas han favorecido los negocios privados y no el desarrollo del deporte como se prometió en su momento. Dos administraciones consecutivas, 12 años continuos en los que se ha vivido de ellas y, lo peor, muchas de estas hoy son elefantes blancos. Y de eso te seguiremos hablando en la próxima entrega. Para UDG TV Canal 44, Sergio Enrique Navarro Velasco.